Vivía con los ojos vendados Sin querer ver mi situación Tal vez por el miedo de perderte Sacrificaba el uso de la razón Fue muy difícil aceptarlo Pero la venta un día se me cayó Y pude ver todo lo que pasaba Y que nuestro amor ya fracasó Me casé contigo enamorado Igual quizá conmigo te paso No sé dónde yo pude haber fallado Pero el matrimonio ya no funcionó En el altar juraste siempre amarme Ante Dios y la gente que escuchó Hoy el juramento se te olvida Me dices que todo terminó Me pides libertad y yo te la ofrezco El divorcio para ti es la solución Mi amor no lleno tu expectativa Me marcharé sin pedirte explicación Me pides libertad y yo te la ofrezco El amor sin amor El amor sin amor ya no es amor Aunque las leyes dicen que eres mía Lo contrario opina tu corazón Yo por mi parte estoy tranquilo Sé que he cumplido toda mi misión Amarte y respetarte en mi vida Hasta el último día de nuestra unión Me casé contigo enamorado Me casé contigo enamorado Igual quizá conmigo te paso No sé dónde yo pude haber fallado Pero el matrimonio ya no funcionó En el altar juraste siempre amarme Ante Dios y la gente que escuchó Hoy el juramento se te olvida Me dices que todo terminó